¡Qué bueno saber que me amas como yo a ti! ¡Qué bueno sentir que me abrazas en el amanecer! ¡Qué bueno saber que me cuidas sin condición! ¡Que me das tu luz, mi Padre, con tu amor! ¡Qué bueno saber que me cuidas sin condición! ¡Qué bueno saber que me amas como yo! ¡Qué bueno saber que me amas como yo! ¡Qué bueno sentir que me abrazas en el amanecer! ¡Qué bueno saber que me cuidas sin condición! ¡Que me das tu luz, mi Padre, con tu amor! ¡Cuanto amor es eterno! ¡Cuanto amor es inmenso! ¡Jesús, Jesús! ¡Cuanto amor es eterno! ¡Cuanto amor es inmenso! ¡Jesús, Jesús! ¡Tú eres aire que me toca! ¡Eres tío, no sea tonta! ¡Jesús, Jesús! ¡Tú eres cielo, eres tierra! ¡Eres tío, no sé tonta! ¡Eres vida, no sea tonta! Eres Jesús, Jesús Qué bueno saber que me amas como yo a ti